Si les digo que voy a odiar Quake A partir de hoy me creerían Muy buenas a todos pequeños Sean bienvenidos de nueva cuenta a un gameplay de Quake Como pueden ver tengo mis runas Y eso es porque recuerdan el save que hice Pues bueno Regresé Como recordaron aquí tenía lo del palacio del odio Ahí tenía lo guardado todo Entonces pues regresé y pues ahora tengo mis cuatro runas Pero el problema es Ah rayos no me acordaba de eso Conservé lo más que puse de municiones de todo Y terminé con 200 clavos Que espero que sean más que suficientes para lo que viene Finalmente me quedé Pero ok Vamos a ver cómo se va Oye esas cosas Vamos a ver cómo se va Vamos a ver cómo se va Me muero Les dije que iba a ser una locura Voy a terminar odiando Quake y me haces algo que quiera Por odiar me refiero a A eso A odiarlo Aquí recuerdo que es una trampa de spawn Así que Jugué a este nivel después de terminar de grabar Porque quería saber qué tan caótico sería Y créanme es muy caótico esto Lo que no vi fue lo del altar Fue lo único que no llegué a ver En serio En serio En serio ¿Alguien puede explicarme por qué mierda? Tengo plasmas En realidad lo que necesito es aprovechar este cuarto Esto es un altar Esto es un altar Tengo plaza No puedo creerlo Yo me mato No ¡Gracias! 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 Esto se lleva dorado ¡Ay no te pases! A ver... Te odio. Para de bromas, te odio. Estoy aquí. Bien. Bien. Not useful at all, but alright. Ehm. What? Esto está todo. Dice tonto al sistema Buenísimo Y ese altar demoníaco que se supone que hace O más bien que bloqueaba O más bien que bloqueaba O más bien que bloqueaba Muy bien Esto es un quag Ya, ¿y de aquí a dónde? ¿Hay forma humana de llegar ahí? No responde Hasta ahora No responde 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 Tampoco quería eso ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No me hace gracia alguna que haya el spawns ahí. No, no, no. Corre, 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 corre. El pánico se apoderó de mí por unos minutos. No, no, no. No sé qué acaba de pasar y me da igual. ¿Cuánto llevamos? 18 minutos. Ay, denme un respiro. Ahora ya no son las bestias, son los estúpidos spawns. Me metí en un lugar donde no tenía, ¿verdad? Me metí en un lugar donde no tenía, ¿qué, verdad? Uy. Vamos a ver más mal, si puedo subir. No veo nada. No tengo balas de nada. Es nada útil, al menos. Es una trampa. Claro que sí. Balas, ¿alguien? No. 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 Oh Me recargo en tu santísima madre ¿Qué rayos están haciendo allá arriba? ¿Qué rayos están haciendo allá arriba? Claro, claro que sí, por supuesto que sí, claro, es muy útil aquí ¿Qué rayos están haciendo allá arriba? ¿Qué rayos están haciendo allá arriba? No es precisamente lo que tenía planeado ¿Qué rayos están haciendo allá arriba? 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 ¿Qué rayos están haciendo allá arriba arriba? ¿Qué rayos están haciendo allá arriba? Tonto Esas cosas no se pueden agarrar Esas cosas no se pueden hacer 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 No podrás, no podrás aniquilarme Algo así era la Algo así recuerdo que iba la canción de De, 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 de No, no es la de One, one, five, era Esperen, no me lo digan, no me lo digan, no me lo digan, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Era la de Belleza de la aniquilación Beauty of annihilación Beauty of annihilation Oh, ito, tres, yo lo digan, yo lo digan, yo lo digan, yo lo digan, yo lo digan ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Una exageración, ¿cuánta vida te quita? Una exageración, ¿cuánta vida te quita? ¡Ah! ¡No! Oye, ¿en serio? ¡Ah! 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 masa! ¡Ah! 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 Se acabó! Se acabó, espero que la hayan disfrutado. Lo siento, ya no puedo más, se acabó. Los quiero peques, cuídense Antes, está guardado aquí